A ver, a ver, ¿cuántas veces le he ganado a este cabrón? Digo que con rap no tiene relación Supuestamente hubo estado en la convención Mierda, ¿cómo mienten para llamar la atención? Pero que mienten para llamar la atención Por eso dijeron que demente estaba un buen show Idiota, de aquí tú te marchas, me ha ganado ocho veces Hoy día se acaba tu racha Mi racha, pero sí, mi racha siempre dura Con todas mis rimas, con mis estructuras Habla del show, pero no de dura Ya que le pongo sin a este perro, es mi hora de aventura No, no es tu hora de aventura Es la hora de que venga Bruce y saque esta basura Porque tú te apuras, no entiendo por qué llaman a dementes Y no sabe nada de cultura Si sé de cultura, yo sé de hip hop Muelas más o menos, pero tú también te show Va a recitar este huevón El discurso de recicladas, el mío es de KCO A esta niña, ¿qué le pasa si en batalla Y siempre recicla, recicla tanto a esta niña? Que su siguiente patrón seguro que va a terminar con cocaína Con cocaína como él, en las comunidades, como todo su vida Vivo que no sabe, él juega con naves, y eso no sabe El es el que quiere, que no es como a nadie ¿Qué te pasa, negro? Es una batalla que ni siquiera que yo no celebro Ya se callen Si no quieres escucharme, tú y mejor que batalles Pero ¿qué pasa, nene? Ya no estás al tanto de lo que sucede Pero le tiras a ellos porque les conviene Porque sabe que la batalla Con el mundo juega ¿Qué te pasa? Tú estás perdido Y esa rima la adivinaba a todo el público que ha vendido ¿Qué es un alivón? Y no como chucha con esa rima, se descampió ¿Se descampió? Por favor ¡Claro!